Dentro de todo el análisis que estuvimos haciendo con el cuerpo técnico, llegamos a la conclusión que se va evolucionando en muchísimos aspectos. En la parte táctica, Mario va mostrando esa parte que se necesita formar, por decirlo así, como una especie de central, un quinto hombre en nuestra línea de cuatro defensiva, a manera de que también él pueda estar incluido dentro de la parte de iniciación en la parte baja, en la primera línea. Entonces, en ese sentido, creo que estamos muy contentos. Ya entrando en materia, lo que es aún más específica en la parte de tapar, pues las intervenciones que tuvo, no ser una que todavía ya lo hablamos, sí me dice él que pudo haber ido un poquito más amplio y pues estuvo Rómulo alerta. Yo creo que en ese sentido existe muy buena comunicación porque nuestro guardameta sale, ya los defensas tienen por entendido que tiene que llegar uno a la portería. Entonces, de las intervenciones se le contabilizaron cinco y eso pues nos da muchísima confianza. Obviamente, pues sabemos que tenemos a Kevin también en espera y eso él lo tiene muy en cuenta. La manera de ser responsable siempre dentro de las actuaciones que tiene que tener y obviamente pues la evolución que ellos van teniendo. Nosotros tenemos una tabla con el profe Pablo en cuanto al aspecto físico, que eso para nosotros es fundamental. También hacer ver que el profe Hugo a diario nos está pidiendo que los informes se lleven siempre a los equipos. Entonces, en eso creo que tenemos el control un poquito más exhausto, digamos, más en forma, ¿verdad? Para que ellos puedan conocer lo que se están desarrollando, lo que están aprendiendo y lo que nos están dando. Profesor, ¿cómo vienen los dos juegos que vienen previo a compadro también? Mire, en ese sentido, nosotros le tenemos bien clara que tienen que ser no tanto que suene de preparación, sino que tomarlo con la responsabilidad que se tiene que hacer, porque son equipos fuertes, son equipos que probablemente no tengan similitud en cuanto a lo que nos vamos a enfrentar a Copa Oro, pero sí llevan un carácter de compromiso y de responsabilidad de poder seguir mostrando lo que se estaba haciendo. Ayer, si hasta cierto punto no se concretó las opciones de gol que se tuvieron, pero hubo un volumen de juego considerable, que obviamente ambos equipos son similares. Yo lo había dicho por ahí en una entrevista que tenía esa similitud el encuentro. Entonces, eso yo creo que nos está sirviendo porque ya enfrentamos a un rival con las mismas características. Ahora vamos a enfrentar rivales todavía diferentes. Entonces, eso nos hace a nosotros para poder seguir viendo un par de jugadores que sirven para la evaluación que se va a tomar para Copa Oro. Muchas gracias. Gracias.